Muchas gracias. El día de hoy invitamos a todos nuestros directores de centros, incluyendo al maestro Saverino Cenicero, del proyecto juvenil de orquesta, en el que estamos ofreciendo a la ciudadanía más de 100 opciones para que las familias vean que sus niños tienen una vida cultural en la ciudad, que pueden disfrutarlos de manera recreativa, inteligente, creativa y fundamentalmente podrán convivir con otros niños y familias en una serie de opciones que la vida cultural de la ciudad les da. Además de que nuestros museos estarán abiertos, incluyendo los lunes, toda la temporada de vacaciones y las convocatorias de centros para artes plásticas están también abiertas. Creemos que al interior del Estado vamos a tener una presencia importante a través de la coordinación de municipios y la convocatoria abierta para la Orquesta Esperanza Azteca. Entonces, pues les agradezco mucho que nos den esta oportunidad de llegar a todas las familias. Sepan que la cultura en Durango es una vida cotidiana que pueden aprovechar, enriquecer y que los niños tendrán muchas opciones en cada uno de los centros. ¿Qué tanta gente espera? No tengo una cidra porque cada uno de los museos, cada uno de los centros tiene su propia clientela, sus propias audiencias, pero teniendo más de 100 opciones pensamos que cuando menos 3.000 niños estarán trabajando con nosotros en los centros, considerando una temporada normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!